Viene con un grupo de jovencitos todos armados aquí señores en el show de José Guillermo. Vamos a dar un aplauso fuerte a Winnie King. ¡Winnie King! Mírala, mírala, mírala ahí donde va, mírala. Esa sí es verdad que es rabia. Cualquiera que la ve piensa que no es de nadie, ella quema la ciudad, ella quema la ciudad. No te confundas con lo que aparenta que eso es de Vicente y estoy que entra. Cualquiera que la ve piensa que no es de nadie, ella quema la ciudad, ella quema la ciudad. No te confundas con lo que aparenta que eso es de Vicente y estoy que entra. La tripa lo que tía, no se sabe por dónde va, con un color distinto todos los días maquillada. Ella camina por la calle seduciéndote que encuentra, ser ella aparenta pero no. No se conforma ni con uno ni con dos, diablo se pasó. Ella fue así piruta, si te lleva la caballa, todito lo engaña. Con su mala maña, con nula, seduciendo hombre continúa. En ventas en atracos y volar alambre púa. Ella tapa el suba, también ella fue a la chica norma. Ella va al gimnasio para ponerse en forma, para ponerse en forma. Ella es rabia y no tienes tú que darle labia para irse. En tu chula puedes convertirse, ya no ronca y coge con toro a un tatuaje que no se borra. En la espalda, con una corta falda. Alguien que la ve piensa que no es de nadie, ella quema la ciudad, ella quema la ciudad. No te confundas con lo que aparenta que eso es de Vicente y estoy que entre. Alguien que la ve piensa que no es de nadie, ella quema la ciudad, ella quema la ciudad. No te confundas con lo que aparenta que eso es de Vicente y estoy que entre. Camina por la acera de una calle abandonada, con la ropa adecuada, siempre combinada. Preparada para irse con el primero que ella encuentra, por ahí viene Vicente y el viejo de los lentes. No se sabe cuál es el jebo de ella de los dos, si el flaco malogrado o el gordo de la empella. Se le encuentra a ella, ella aprovecha y lo amarra. La monta en la chatarra y la lleva pa' la barra, esa no sirve. En tradera de hombre donde vive, no se cotiza, te lo dice todo con una sonrisa. A la nacella, pero tú te jodes si la freyes, le saca la barriga, ella es loco con la viga. Pide un trago sin barriga, te cuquea pa' que lo siga. Ay, quiera que la ve, piensa que no es de nadie, ella quema la ciudad, ella quema la ciudad. No te confundas con lo que aparenta, que eso es de Vicente y estoy que entre. Ay, quiera que la ve, piensa que no es de nadie, ella quema la ciudad, ella quema la ciudad. No te confundas con lo que aparenta, que eso es de Vicente y estoy que entre. Ey, king de este lado sin pararle a na'. La fuga, otra vaina bacana, la esencia mil por mil. Cuida, nos fuimos con estos manitos DJ Jam produciendo Ya me quité Ya me quité Cualquiera que la ve piensa que no es de nadie Ella quema la ciudad, ella quema la ciudad No te confundas con lo que aparente Que eso es de Vicente Y estoy que entre